Es tanto el éxito que este 2018 se va a realizar la cuarta edición de la actividad denominada Puertas Abiertas de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Será el sábado 27 de octubre a partir de las 9 de la mañana. La intención es que la población conozca el trabajo que se hace en este espacio, también el de los estudiantes y que aprecien los diferentes instrumentos. Este año como innovación se realizará el Festival de la Canción. Ventas de comidas, actividades varias, juegos tradicionales, brinca, brinca, diversión para todos, ventas de comidas, exposición de instrumentos. Nuestros estudiantes ya están planificando qué presentar, cómo introducir los instrumentos al público que nos visite. Y este año tenemos la innovación de que tendremos el primer Festival de la Canción organizado por la Escuela de Música. Más de 500 mil colones en premios, el primer lugar, aparte del premio, se llevará la oportunidad de cantar con orquesta en vivo. Será un arreglo especial de la canción ganadora y el ganador podrá cantar en los conciertos de fin de año en vivo. Tendremos dos ganadores porque son dos categorías, la categoría adultos o jóvenes de 13 en adelante y la categoría niños de 6 a 12 años de música plancha, es la que se eligió para este primer Festival de la Canción. Con este tipo de actividades quieren que la población se acerque más. Esta feria musical es la cuarta edición, la iniciamos en el 2014 cuando nos trasladamos al nuevo edificio de la universidad, allá en la entrada del colegio técnico y ya este año estaríamos celebrando la cuarta edición. Cada vez tenemos una innovación, el año pasado tuvimos un gran bingo y este año tenemos el Festival de la Canción. Y ha gustado mucho a las personas que nos han llegado a comentar que qué buena idea que la Escuela de Música organizó un Festival de la Canción y que esperan que se siga realizando. Entonces creo que esta será una actividad que cada año tomará más fuerza para realizarla en las ferias de puertas abiertas. Así que anoten en su agenda, el SAO 27 de octubre durante todo el día habrá actividades en la Escuela de Música Sinfónica.